Si quieren, si quieren, si quieren, si quieren ver la parte... ... o no, 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 no... ... aquí pronto en este de ahí, no, 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 no hay problema... ... que quiera como para paventar la comodidad a los que están ahí abajo en la ciudad de la ciudad... ... porque es un cañero en la ciudad... ... todos, 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 siempre... Muy buenas tardes a todas las familias Coel. ¿Quién es Chobo? ¿La familia Coel? ¿Sí? Bueno, les llamamos un agradecimiento inmenso a todos y a todas las personas que aceptaron la invitación de este hotel del adulto mayor a Dorante. Les voy a presentar el equipo de trabajo. Mi equipo está conformado.